3, 2, 1, tiempo Soy el Julen, soy el Julen, la verdad que yo me enfoco Soy el Julen, hermanito, se me va el coco Soy el Julen y la verdad que estoy muy loco Mi mayor problema es pagarme la VIP del choco De verdad, hermanito, era un cualquiera Hoy yo soy el Julen, pierdo en primera o en segunda ¿Qué te esperas? Tu mayor problema es acabar a las 6 de la mañana borracho en una bodega Dímelo, mi hermanito, ya lo saben, mi compadre Gano yo, aunque me aclamen Hoy yo soy el Julen, pero no soy el Julen Soy el Alan, no soy Julen y aunque ni me paguen Es que ni pagándome quiero ser tú La verdad, mi hermano, que tú a mí no me ganas Soy el Julen, hoy voy a perder contra el Alan Construyo bien la frase, pero no digo nada ¿Qué está pasando? Ahora vas a hacer métricas de mierda ¿Y sabes qué pasa? Que te muelo la peluca Hoy yo soy el Julen, soy un hijo de puta Hoy yo soy el Julen y acabo como el cuca Dímelo, hoy yo estoy follando ¿Y sabes qué pasa? Que pa' mí eres un cualquiera Hoy yo soy el Julen, soy un parjela Y contra el Alan hoy me voy pa' afuera ¡Tiempo! ¡Un ruidazo! ¡Vamos, Akidón! ¡Sí! 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 ¡En tres, dos, uno! No me llames Akidón, llámame Alan LP de mierda No voy a hacer las métricas porque tú no sabes hacerlas Y esto trata de imitarte, compadre Mejor que si quieres hacerlo conmigo aprendas Antes me he encarado porque tú lo haces, primo Ves como al final dije de giro cada vez que sigo, ¿sabes? Porque el otro día perdí contigo Pero ahora eres tú quien el aliento le huele a podrido Así que espera, primo, que al final sí que te giro Y sigo soltándote las mismas rimas dentro del camino Porque tú siempre vas con camisetas de fútbol Y tu prejuicio está podrido porque te lo cortaron judíos Y encima eres del Betis porque un equipo más malo lo has escogido Lo que más vale del Betis es Joaquín, Prim Y él sí que vale mil Tú eres un tonto, has malnacido cada vez que digo, primo Yo no puedo hacer lo que te digo, pero si te giro Ves que al final sí que sigo en el camino y giro tres De cada das das una y acabas a lo pinochet Medio muerto, medio despierto Yo te digo welcome to my head Ves como al final sí que vuelvo Bueno, he dejado de imitarte, tú no tienes este papel ¡Tiempo! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¡Tres, dos, uno! Al Alan le ven y votan, tonto Eres, no sabes rimar, eres como el Jumbi diciendo Nada, esto es un declive No me has imitado, así que no me sigues ¿Por qué tiras una frase puente? No eres un referente Tiras frases justo donde vives Que te calles, parce, estoy delante No me digas si del puente La sigo como la de antes, es colgante Si me entiendes De Alicante, la del Alicante Demasiado típica Mi lirica es de excelente, puta ¿Quién ha dicho de Alicante? La verdad que te pulo Y sabes qué pasa, que yo sí te eres un besugo Y hoy te pulo Y no me has imitado, retrasado Y te has formado tu propio a un verdugo Eres un cabrón Dices que soy un besugo Y tú te asustas que en mi cama me besugo Al final sí te doy por culo Y soy el chulo y el más rudo, loco Llámame Hip Hop Que te creas que es mi compadre Hoy le he venido a matarte Llega el puto Alan, rey del parque Ey, yo, ¿qué pasa, parce? Yo veo a Hugo, pero yo soy rey como Hugo Porque soy Hugo Sánchez Pero no estás delante Loco, voy a matarte Todo rey tiene corona Nació para destronarse Yo voy a descolgarme de la cuerda que me ata Pero no me mata, loco, inmortales Que te calles porque no me dices nada Esta ronda, hermano, ¿sabes que la pasa la ala? Sí Todo el rey tiene corona, maricona Todo rey corona y todo caballero tiene espada Ya te calles, pana Que no me agradas No te digo nada Dejan más preguntas mis pocas palabras Tú demasiado largas Loco, te voy de noche y te pongo las largas Última Nada, pedazo de maricón El puto Alan te ha pegado un folladón No has hecho la imitación Y esto es un cuestionario Porque no preguntas Aquí pregunto yo Tiempo Un ruido alto para este pedazo de 4x4 Que es una locura Pues se lo damos en 3, 2, 1 Se lo lleva a las LB Un ruido alto para el final El Ibersevi finaliza